Salieron a la red a decirle, esta gente van a dolarizar la economía, van a cerrar las tiendas en C.U.C. y todos lo van a vender en divisas. Y el pueblo trabajador que tanto les preocupa, entre comillas, que ganen moneda nacional y que puede con moneda nacional actriz C.U.C. va a quedar totalmente desamparado.